Música Prepárense, ando rompiendo barrera Nada en el camino me va a parar Yo sigo comandando la brea Prepárense, ando rompiendo barrera Nada en el camino me va a parar Yo sigo comandando la brea La brea de ser Bueno mi gente, pronto rompiendo barrera Aquí en el photoshoot Lo dice John X, el jefe de la melodía Creación Music, el talento urbano DJ Hyder sonido secreto Es que yo sigo y no paro Con esta pista me estoy quedando Y es que yo voy a llegar Y esta carrera yo la voy a ganar Es que yo sigo y no paro Con esta pista me estoy quedando Y es que yo voy a llegar Y esta carrera yo la voy a ganar Yo sigo Música Subtitulado por Jnkoil